Puedo conversar esa boquita No sé por qué te haces derrotar Que lo juro no confes No por qué me haces esperar Aprovechame la vida en ese poder Llévame esa fuerza que se tiene Que lo juro no es que te pasas querido Que quiera acabar y que no habrá más detrás Llévame esa noche que me importa recorrer en un pie Con besos y cariño que ya no quise Que lo juro no es que me ha rendido al amanecer Llévame la piedra más del viento Al viento yo de una vez No sé por qué te haces derrotar Que lo juro no comprendo por qué me haces esperar Aprovechame la vida que se puede Cruebame la vida en un pie Llévame 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 la vida en un pie El viento yo de una vez Llévame la vida en un pie Llévame la vida en un pie Llavors yo de una vez ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.